Porque ustedes lo pidieron, el unboxing a la guitarra Fender Acústica FA-115. Al abrir la caja, lo primero que encontramos es una funda de marca Fender con bolsillos delanteros para dejar tus púas o algún otro accesorio. Después nos encontramos con la ya conocida tarjeta de Fender Play para clases en línea, ya sea de guitarra, bajo u ukuleles. Encontramos también la llave de ajuste del alma para la guitarra, cuerdas extra por si te rompe alguna o quieres reemplazarlas, un talí para el instrumento y ahora sí el premio mayor. La FA-115 viene muy bien protegida, nuestra guitarra Dreadnought viene en un tono de color natural, su parte trasera de color vino. El cuerpo del mismo cuenta con una tapa de abeto laminada con aros y fondo de caoba laminada. Sus cuerdas son de acero, el diapasón será de walnut con un radio de 11.81 pulgadas y además cuenta con 22 trastes. Ya sabes en dónde contarlo, estamos en gamamusic.com o bien en nuestra sucursal Centro Monterrey y Valle. Somos Gamamusic. ¡Gracias! ¡Gracias!